La princesa Ana de Inglaterra fue hospitalizada hace dos días por traumatismo en la cabeza, así como heridas leves, la información fue confirmada por el palacio de Buckingham. Los doctores explicaron que las lesiones obedecen al golpe de un caballo, lo que aún no determinan es si fue con la cabeza o la pata del animal. Hoy corrió la versión de que habría perdido la memoria por las lesiones en la cabeza a consecuencia del accidente. Los doctores le practicaron exámenes por una conmoción cerebral, destacaron que esto podría ser temporal.